Tú ahí estás, sigues allí, tan cerca de mí Yo ya no sé cómo volver a verte otra vez Y tú allí, y yo aquí, una vista de amor de mí Déjame volverte a ver y empezar otra vez Yeah, 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 yeah Y yo ya lo sé, hay que esperar Deja las horas marchar, ya volverás, ya lo verás, el tiempo dirá, ya verás, mi corazón ya ha vuelto, la ilusión, prepárate, espérame, y olvida el pasado y esa estrella. Desde allí, se acuerda hoy de ti, recuérdame, espérame, y vuelve otra vez. Y es, y es.